Mientras en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el 4 de enero, vuelven las clases. Claro, para los que no hayan aprobado diciembre, el 17 de febrero, dicho sea de paso, ya la RETA tiene previsto comenzar con el ciclo lectivo 2021. Bueno, ¿qué va a pasar por estos lugares? ¿Qué va a pasar en nuestra Universidad Nacional de Córdoba y en las distintas facultades? ¿Ya hay algunas definiciones, Sergio, en torno a la presencialidad o a la virtualidad en nuestra universidad? Así es, Eduardo. Hay planteos, hay interrogantes y hay ya algunas respuestas sobre elegir cómo va a ser el 2021. Hay una elección que está tamizada por la aparición de la vacuna, claro está, y por la evolución de la pandemia. Esto va a determinar si entre la virtualidad y la presencialidad va a haber una mezcla o va a seguir totalmente virtual. Algunas facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, algunas de las unidades académicas, están planteando virtualidad, seguir con el Zoom, con el Google Meet, con las distintas plataformas y las videollamadas para dictar clases, o este paisaje que hace tanto y tanto que no vemos, que es la presencialidad, la clase en las aulas. No sentados así, por supuesto, sí con uso de barbijo, con el distanciamiento social. Veremos qué es lo que sucede. Mientras tanto, ya otros se plantean y se preguntan, ¿cómo sería, se solucionaría, por ejemplo, el problema del desarraigo si sigue la virtualidad y se instala para siempre? ¿Cómo quedarían las estructuras y los edificios universitarios tan grandes sin alumnos que se quedarían en su ciudad, en su pueblo y podrían generar allí cuestiones creativas para dinamizar la producción y descentralizar todo lo que es los conglomerados urbanos? Bueno, todos planteos que están en marcha. Vamos a ver, en este caso particularmente, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, Pablo Recabarren. El ingeniero Recabarren es su decano y él nos cuenta, ¿virtualidad o presencialidad para el 2021? El retorno a las actividades presenciales anunciado por las autoridades nacionales es algo que debemos tomar con inmensa alegría, pero también con la cautela que el cuidado de la salud comunitaria impone. Nuestros edificios se extrañan el pulso de nuestra vida cotidiana y todos queremos retornar a nuestras tareas habituales, pero la enfermedad sigue acechándonos y es algo que debemos tener presente en cada decisión que se tome. Supimos adecuarnos tecnológicamente para continuar con nuestras tareas y de ese modo que todos pudieran continuar con sus estudios y sus proyectos de vida. Córdoba está pasando por una situación sanitaria compleja, tenemos muchos estudiantes que provienen de otros lugares y alquilan en Córdoba, el transporte urbano de media distancia y de larga distancia aún no está normalizada y gran parte de nuestro personal docente y no docente se encuentra en grupos de riesgo. Por estas y otras razones hemos decidido que las clases en el año 2021 comenzarán en modo virtual con la incorporación de algunas actividades presenciales excepcionales bajo estricto protocolo COVID. El retorno a la actividad presencial dependerá de la condición inmunológica de la población de la facultad e iremos haciendo los anuncios correspondientes con la debida anticipación para que todos puedan acomodar sus cuestiones personales con tiempo.